hola mi gente bonita sean bienvenidos una vez más como siempre me da mucho gusto poder saludarles espero que todos estén muy bien por allá donde quiera que se encuentren cuídense muchísimo y hoy les traigo nuevamente compartiendo un cuadradito este como siempre les digo pues para cualquier cosa que quieran tejer para un mantel caminito de mesa y igualmente hasta para un cojín cualquier prenda de vestir es así como como luce yo por aquí le he puesto perlitas pero pues eso es opcional eso es ya a gusto de cada quien para que se los enseño así como se ve con con perlitas y se ve así pienso que un cojín se vería bien bonito así con sus perlitas pero pues ya cada quien sabrá lo que quiera tejer como les digo yo únicamente les comparto por aquí la muestrita y ya queda a su elección lo que ustedes quieran tejer y como siempre les digo pues igualmente con el hilo que a ustedes más les guste es recomendable este tipo de trabajo su mantel una colcha un caminito de mesa tejerlos con hilo de un milímetro de grosor ya sea del hilo que ustedes más les guste porque con un milímetro pues porque el tejido queda más fino y si lo tejemos con otro tipo de hilo más más grueso pues nos va a quedar como muy tosco pero como les digo pues eso es a gusto de cada quien igualmente que si lo quieren tejer con hilo más grueso ya será su gusto y yo se los comparto así yo lo he tejido con el hilo nylon y es así como como se ve y pues bien por aquí les dejo con el vídeo voy a tejer mi muestra con el hilo nylon este de la marca y lo makes es un color piñón y con gancho del número 4 y iniciamos haciendo el nudo de inicio y vamos a tejer 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y cerramos el arito para que en la primera cadenita va a quedar un arito muy muy pequeño por aquí voy a cortarle para asegurar y listo y vamos a levantar con 6 cadenas para tejer ahí sobre el arito 1 2 3 4 5 6 que corresponden a 3 de un primer punto alto y 3 de separación tejemos punto alto aquí sobre el arito nuevamente volvemos a tejer 3 cadenitas de separación 1 2 3 y tejemos punto alto nos deben estar quedando 5 espacios 1 2 3 3 cadenitas de separación y nuevamente volvemos a tejer punto alto son 5 puntos altos los que vamos a tejer con 3 cadenitas de separación dejo el número 5 1 2 3 4 5 aquí están ya 5 espacios 5 puntos altos con 3 cadenitas de separación para que nos queden 5 espacios así como este tejo las 3 cadenitas y voy a cerrar la vuelta aquí donde la iniciaba cuento 1 2 3 cadenitas en la cadenita número 3 meto mi gancho y tejo punto deslizado y nos va a quedar así vamos a tejer en cada uno de los espacios 1 2 3 4 5 así ahí está en cada uno de los espacios aquí de cadenita vamos a tejer 5 puntos altos 2 3 4 y 5 tejemos aquí en el mismo espacio un medio punto aquí en el siguiente espacio levantamos con una 2 cadenitas y vamos a tejer nuevamente los 5 puntos altos 2 3 3 tejo aquí en el mismo espacio un medio punto y me paso aquí al siguiente espacio de cadena con medio punto levanto con una 2 cadenitas y vuelvo a tejer los 5 puntos altos 2 3 4 y 5 y así de esta manera vamos a ir rellenando igual como hemos tejido estas estas hojitas en cada uno de los espacios de cadenita hasta tener 5 hojitas como esta por acá estoy terminando la vuelta voy a tejer el medio punto aquí en el mismo espacio y voy a cerrar con punto deslizado para continuar con la siguiente vuelta aquí donde iniciamos metemos el gancho y tejemos punto deslizado y ahí están ya una florecita con 5 pétalos vamos a tejer aquí 3 cadenitas esta vuelta la voy a tejer toda completa esta vuelta que sigue y es bien importante que se fijen donde es donde voy a estar haciendo donde voy a estar uniendo las cadenitas entonces vamos a iniciar tejiendo 3 cadenitas 1 2 3 y aquí en el siguiente pétalo voy a aprender aquí por aquí en la mitad paso 1 2 puntos altos y por ahí en el tercer punto alto meto mi gancho por aquí por la parte de atrás y tejo medio punto para con para conectar ahí o para pegar ahí a que nos quede esto así nuevamente vuelvo a tejer 1 2 3 cadenas y por aquí donde está el punto alto este que separa uno y otro pétalo ahí voy a conectar ahí está nuevamente vuelvo a tejer 1 2 3 cadenas y ahora me voy a saltar me voy a estar saltando todo este pétalo todo y voy a conectar aquí donde está el punto alto este ahí conecto saltándome ese todo es no es igual es para que nos queden 8 espacios de cadenita 1 2 3 4 y agarre carrera solo 3 cadenitas y ahora sí vamos a prender este igual como iniciamos aquí a la mitad lo prendemos por acá por la parte de atrás 1 2 3 3 cadenitas y de aquí me voy a saltar hasta acá a la mitad a ver a ver déjenme veo tejer la mitad no a mitad no este lo voy a pegar aquí donde tengo el punto alto ahí es donde lo voy a pegar nos deben quedar 8 espacios 1 2 3 3 cadenitas me salto todo este pétalo y vuelvo a pegar aquí acá donde está la cadena si se les complica hacerlo de esta manera porque está medio enredo si yo ustedes sólo fíjense que les queden 8 espacios estamos metiendo 8 espacios donde pues no más hay 5 entonces ahí hay que organizar a que nos queden 8 espacios 1 2 3 cadenitas pego por aquí en él en el siguiente espacio bueno digo en la siguiente hojita para que a la mitad pego este ahí está a ver déjenme contar a ver cuántos van va 1 2 3 4 5 6 7 y el que me está faltando 8 1 2 3 cadenitas y por aquí conecto donde iniciamos así con punto deslizado es para cerrar la vuelta si lo tejen así como les dije les van a quedar los 8 espacios por acá por atrás hay que contarlos porque deben de ser 8 bien y para que vamos a iniciar tejiendo en el primer espacio de cadenita aquí vamos a tejer 3 puntos altos levantamos con 3 cadenitas y vamos a tejer primeros 3 puntos altos 2 tejemos 1 2 3 cadenitas pasamos al siguiente espacio y nuevamente volvemos a tejer 3 puntos altos 1 3 así de esta manera tejemos 3 cadenitas de separación 1 2 3 pasamos aquí al siguiente espacio por aquí por la parte de atrás y volvemos a tejer 3 puntos altos 1 2 3 cadenitas de separación pasamos al siguiente espacio nuevamente volvemos a tejer 3 puntos altos 1 2 3 siguiente espacio 3 cadenitas de separación y pasamos al siguiente y nuevamente lo mismo 3 puntos altos y así vamos a tejer de esta manera 3 puntos altos con 3 cadenas de separación en cada uno de los espacios de cadenita hasta rellenar o tenerlo en los 8 así nos van a quedar 8 grupitos como estos así vamos a terminar toda la vuelta por aquí estoy terminando la vuelta por aquí voy a ver a ver si tengo los 8 grupitos aquí está 1 2 3 4 5 6 7 8 ahí están los 8 grupitos es bien importante que les queden esos 8 grupitos por eso hay que tejer y poner la cadenita ahí donde yo les iba mostrando tejo 3 cadenita de separación para cerrar mi vuelta y voy a cerrar aquí donde la iniciaba con punto deslizado ahí está y vamos a iniciar la siguiente vuelta tejiendo aquí en cada uno de los espacios de los puntos altos medios puntos dos medios puntos uno dos aquí donde iniciamos la vuelta pasamos aquí donde está la cadena y vamos a tejer cuatro medios puntos uno dos tres cuatro desde aquí nos vamos a saltar al punto alto que queda en medio pasamos uno y en el siguiente metemos el gancho tejemos ahí medio punto a que nos quede esto así aquí y aquí vamos a levantar con diez cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahí están diez cadenas y nos vamos a retroceder doblando la cadena hacia atrás y vamos a conectar aquí donde está donde iniciamos la vuelta que tenemos los tres puntos altos aquí en el medio punto de en medio en el o en el punto alto del medio pero o sea para que se guían que en ese medio punto ahí en la mitad y cerramos aquí con punto deslizado a que nos quede así esto de regresarnos para atrás es para ahorita volvernos a tejer hacia acá hacia acá con puntos altos y voy a tejer 12 puntos altos ahorita de momento levanto con tres cadenas y voy a tejer 12 puntos altos con la cadena que levantaba me hace función de punto alto tengo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez once y doce aquí están los primeros 12 puntos altos tejo tres cadenas de separación una dos tres doy lazada y aquí en el resto de la cadena nuevamente vuelvo a tejer 12 puntos altos uno uno dos tres tres cuatro cinco cinco siete siete ocho nueve nueve once y doce aquí están ya los doce puntos altos del otro lado es para hacer una hoja una hoja y ya que hemos tejido los doce puntos altos estos vamos a tejer aquí en el espacio siguiente del medio punto acá donde tenemos los puntos altos vamos a tejer ahí tenemos el gancho y tejemos un medio punto eso para pegar ahí tejemos una cadenita y vamos a girar el tejido, vamos a darle vuelta para tejer así alrededor de la hoja medios puntos, empezamos aquí en el primer espacio, tejemos medio punto, siguiente espacio tejemos medio punto siguiente espacio tejemos medio punto, hay que tejer medio punto en los 12 puntos altos que tenemos pues un hay un medio punto sobre cada uno de los puntos altos así hasta llegar a donde tenemos las cadenitas de separación aquí está el último punto alto ya de los 12 y voy a tejer aquí sobre la cadenita de separación aquí voy a tejer dos puntos altos uno dos tejo igualmente tres cadenas una, dos, tres y aquí en el mismo espacio de cadenita vuelvo a tejer dos puntos dos medios puntos perdón ahí está y ahora sí nos vamos tejiendo medios puntos acá sobre cada uno de los puntos altos igual como lo lo hicimos acá un medio punto en cada uno de los puntos altos ahí está este tejido ya el último y por aquí voy a conectar igualmente aquí donde tengo los tres puntos altos para que en el último medio en el último punto alto meto mi gancho y tejo medio punto ahí para pegar que no quede así como abierta la hoja igualmente tejo una cadenita vuelvo a girar mi tejido a darle vuelta así para regresarme tejiendo ahora para acá igualmente medios puntos uno en cada uno de los espacios igual como en la vuelta anterior así me voy con medio punto medio punto medio punto por aquí en cada uno de los espacios hasta que lleguemos aquí donde tenemos la la cadenita de separación aquí están tejemos aquí en la cadenita de separación igualmente dos medios puntos tejemos tres cadenitas y en el mismo espacio de cadenita metemos ahí dos medios puntos uno dos y para acá continuamos tejiendo en cada uno de los espacios igualmente medios puntos así en cada uno de los espacios medio punto medio punto medio punto medio medio así hasta tejer en el último aquí estoy tejiendo ya el último y es así como nos debe quedar la hojita ya la hojita está terminada y para aquí sigue la cadena vamos a conectar aquí sobre la cadena con un medio punto y hay que tejer aquí en este espacio tres medios puntos en ese espacio de la cadena tres medios puntos y tejemos aquí ya siguen los tres puntos altos vamos a tejer un punto medio punto en cada uno de los espacios deben estar saliendo dos así pasamos aquí al siguiente espacio y vamos a tejer ahí cuatro medios puntos uno dos tres cuatro nos saltamos aquí hasta el punto alto que queda a la mitad tejemos ahí un medio punto y ahí está y ahora vamos a empezar a hacer otra hoja igualmente como en la anterior solo voy a tejer la cadena para que vean y ya ustedes van a seguir tejiendo les deben estar quedando cuatro hojas como esta que se tejen exactamente igual entonces aquí voy a iniciar tejiendo igualmente diez cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahí están diez cadenas doblamos hacia atrás y conectamos aquí en los puntos altos este en el de la mitad ahí metemos el gancho y tejemos punto deslizado una dos tres cadenas que nos hacen función del primer punto alto y vamos a tejer los doce puntos altos así como tejemos y así de esta manera vamos a continuar tejiendo hasta tener las cuatro hojas como estas tejidas exactamente igual voy a tejer las y vuelvo aquí estoy terminando de tejer ya la última hoja aquí están ya las cuatro que lleva tejidas pues todas exactamente igual a como tejemos la primera pues así las cuatro aquí las tengo ya y aquí únicamente después de haber tejido el último medio punto voy a bajar aquí donde tengo las cadenitas estas de separación y voy a tejer ahí los tres medios puntos que lleva uno dos tres y cerramos aquí donde iniciamos la vuelta aquí donde inicia la la otra hoja o la primera hoja ahí y vamos a tejer ahora sí ya la última vuelta es una vuelta de casita con chinitos o piquitos no sé cómo le conozcan ustedes voy a tejer seis cadenas para levantar una dos tres cuatro cinco seis voy a tejer un chinito aquí me regreso una dos tres cadenitas meto mi gancho ahí en la cadenita número tres y tejo un punto deslizado para que se me forme ahí un chinito así de esta manera doy lazada me paso uno dos espacios y en el siguiente tejo nuevamente punto alto a que me quede así tejo tres cadenitas una dos tres tres cadenitas para un chinito y voy a pegar aquí sobre el punto alto y ahí tengo ya dos me paso nuevamente uno dos espacios y tejo nuevamente punto alto hay que tejer aquí hasta llegar a donde tenemos las cadenitas de separación ocho puntos altos con un chinito después de haber tejido el punto alto pues tejo el chinito y lo conecto aquí sobre el punto alto así de esa manera me paso nuevamente dos espacios tejo punto alto y los tres para para el chinito a que me vaya quedando así estoy lazada me paso nuevamente dos espacios espacios uno dos tejo punto alto una dos tres cadenitas y conecto aquí el chinito sobre el punto alto dos cuatro cinco me están faltando tres paso nuevamente dos espacios tejo el punto alto una dos tres cadenitas y tejo el chinito nuevamente paso dos espacios tejo punto alto una dos tres cadenitas y tejo el chinito hay que contar ya a ver si son los otros chinitos uno dos tres cuatro cinco seis siete me está faltando uno y aquí están los dos espacios aquí a donde tenemos el último medio punto tejemos punto alto tres cadenitas y hacemos el chinito y aquí están los ocho que lleva van ocho aquí en cada uno de los lados de la hoja aquí está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí están ocho y aquí vamos a dar lazada y nos vamos a pasar a tejer aquí casi no se nota pero ahí la buscan la cadenita que tenemos de separación nuestras cadenitas que hacemos de separación y vamos a tejer sobre esas tres cadenitas tejemos un punto alto así sin chinito hacemos una cadenita estamos lazada y ahí en el mismo espacio de esas tres cadenitas volvemos a tejer punto alto y ahora si en eso si vamos a meter un chinito una dos tres cadenitas y tejemos el chinito tejemos una cadenita de separación y ahí todavía en el mismo espacio de cadenita volvemos a tejer otro punto alto ahí donde tenemos las cadenitas nos debe estar quedando así ahí donde están las tres cadenitas nos debe quedar esto así porque ya estos son parte de los ocho puntos altos o de los ocho chinitos y aquí damos lazada y vamos a iniciar otra vez a tejer los ocho los ocho puntos altos con el chinito empezamos inmediatamente aquí sobre el punto alto sobre el medio punto perdón tejemos punto alto tejemos las tres cadenitas para el chinito y ahí está vamos a tejer los ocho de este lado los ocho chinitos de este lado estamos empezando llevo uno estos son parte de la esquina o sea esto es una parte aquí ocho ocho puntos altos con ocho chinitos y acá otros ocho puntos altos con ocho chinitos igualmente pasamos dos tejemos punto alto y tejemos chinito pasamos dos espacios tejemos punto alto las tres cadenitas para el chinito y lo cerramos uno dos espacios tejemos punto alto una dos tres cadenitas y lo cerramos por aquí llevo cuatro paso igualmente dos tejo punto alto las tres cadenitas una dos tres y cierro el chinito lazada me paso igualmente los dos tejo una dos tres cadenitas y cierro el chinito paso nuevamente uno dos espacios tejo punto alto una dos tres cadenitas y cierro el chinito empiezo a contar de aquí para los ocho dejando fuera esto uno dos tres cuatro cinco seis siete me está faltando uno por aquí me paso uno dos espacios y por aquí en el espacio siguiente tejo punto alto y voy a tejer el chinito el último chinito de la de la hoja y aquí está entonces así es como debe quedar les muestro ocho puntos altos con un chinito o piquito no sé cómo le conozcan les repito pero aquí está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y aquí está lo de la esquina que nos debemos tejer así en lo de la esquina son tres puntos altos y en medio un chinito y aquí ya empiezan otra vez los ocho chinitos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho y ocho y los de la esquina y así de esta manera vamos a continuar tejiendo en cada una de las hojitas así de aquí bueno de aquí damos lazada y nos saltamos aquí al primer espacio para tejer el primer punto alto las tres cadenitas las tres cadenitas y cerramos y aquí estamos iniciando ya tejer igual la en la siguiente hojita igual como hemos tejido en esta y para cerrar la vuelta únicamente vamos a cerrar aquí sobre las tres cadenitas tejemos sobre todas las hojitas y al terminar la vuelta pues cerramos como cualquier otra vuelta aquí después de haber tejido el último chinito acá en esta hoja pues cerramos aquí con punto deslizado aquí en el primer punto alto así de esa manera vamos a tejer toda esa vuelta que es la última voy a tejer yo todos los míos y vuelvo para mostrarles y por acá está se los muestro terminado es así como queda este es nuestro cuadrito base para empezar a hacer las uniones acuérdense que para empezar a unir hay que hacer el primero todo terminado todo terminado completamente porque será nuestro cuadro base y los siguientes pues yo les recomiendo que dejen sin tejer la última vuelta toda la última vuelta la dejen sin tejer y le estarán tejiendo la última vuelta en la medida que se va uniendo las uniones van a ser aquí de cuatro chinitos aquí empezando donde empiezan los ocho sin tejer en la esquina de la hojita para que está la esquina y vamos a empezar a unir aquí sobre cuatro chinitos estos cuatro van a ser unidos y va a ir unido de dos hojitas de aquí acá vamos a ver cómo yo por acá tengo yo ya tengo tejidos los cuatro que necesito para hacer las uniones de los cuatro que les voy a mostrar unidos por aquí yo los tengo yo le he avanzado por aquí en mi vuelta si ustedes quieren avanzarle si ven cuántos necesitan o cuánto les van a ocupar para unir pues le pueden avanzar sino como les digo simplemente dejarla así y hacerla ya la última vuelta en lo que vamos uniendo yo por aquí tengo así y tengo esa para que ver pero eso es ya si ustedes entienden cuánto necesitamos dejar sin unir si no se la quieren complicar les repito así déjenla así y la última la tejemos en lo que vamos pegando bien por acá yo ya tengo iniciado para hacer las uniones y para hacer las uniones siempre vamos a empezar tejiendo así de de lado de la hoja los ocho chinitos tejemos aquí los tres puntos altos de la esquinita con su chinito y vamos a tejer por acá damos lazada nos pasamos no no nos pasamos espacio aquí en el primer espacio de medio punto tejemos punto alto y vamos a empezar a hacer los ocho de acá y ahorita ya vamos a empezar a unir empezamos uniendo aquí les repito o les dejo aquí para que vean que vamos a empezar a unir de acá siempre para iniciar a unirlos hay que tejer todo esto todo esto de empezar tejiendo todo esto y en cuanto empecemos a tejer los ocho chinitos de este lado es que vamos a empezar a unir entonces yo aquí estoy tejiendo el primer punto alto de los que corresponden repito así hay que poner nuestro cuadrito así porque va a ir unido de cuatro chinitos de aquí cuatro de acá así luego empezando después de haber tejido el de la esquina en el primer chinito ahí es donde vamos a conectar aquí en el primer chinito de los ocho así meto mi gancho tejo punto deslizado una cadenita y cierro por aquí el chinito doy lazada me paso uno dos espacios tejo punto alto una cadenita y conecto aquí en el siguiente chinito ahí están dos tejo una cadenita y cierro el chinito doy lazada me paso uno dos espacios tejo punto alto una cadenita y pego aquí siguiente chinito una cadenita y cierro cierro el chinito doy lazada me paso uno los espacios y tejo punto alto ahí está y nuevamente una cadenita y pego aquí en el siguiente chinito y por aquí ya tengo unido los cuatro chinitos de los que va unidos en esta primera hoja aquí unido unido y entonces aquí vamos a continuar tejiendo aquí sobre la hoja los otros cuatro chinitos que faltan para completar los ocho me paso dos espacios y ya sin unir tejo el punto alto tejo una dos tres cadenitas y cierro el chinito doy lazada me paso uno dos espacios tejo punto alto tejo las tres cadenitas para el chinito y lo cierro doy lazada me paso dos espacios una dos tres cadenitas y cierro el chinito doy lazada tejo por aquí me paso uno dos espacios y tejo punto alto y voy a tejer tres cadenitas para el chinito y aquí ya tengo los cuatro chinitos que van sin unir uno dos tres cuatro entonces aquí está en esta primera hoja cuatro chinitos y cuatro chinitos unidos y cuatro sin unir por acá me voy a pasar al siguiente espacio o a la siguiente hojita tejo el primer punto alto así primer punto alto y voy a tejer aquí otra vez cuatro puntos altos con el chinito todavía sin unir vamos a unir hasta en los últimos cuatro es que vamos a empezar a unir estos cuatro siguientes van sin unir únicamente hay que tejerlos aquí tejo uno me paso los dos espacios tejo nuevamente punto alto tres cadenas y cierro el chinito uno dos espacios tejo punto alto tres cadenas para el chinito y lo cierro uno dos espacios tejo punto alto una dos tres cadenas y cierro el chinito y aquí vamos a ver si ya tenemos los cuatro uno dos tres cuatro ahí están los cuatro los cuatro chinitos que van sin unir en el siguiente vamos a empezar a unir paso uno dos espacios tejo punto alto una cadenita y ahora si vamos a unir aquí en la siguiente hoja aquí en los cuatro últimos chinitos es que vamos a conectar entonces para esto contamos uno dos tres cuatro aquí en el número a ver no es aquí uno dos tres cuatro y aquí en el chinito número cinco vamos a conectar así igualmente con punto deslizado dejamos una cadenita y cerramos el chinito y aquí está unido el primer chinito tejo me paso uno dos espacios y tejo el siguiente punto alto una cadenita y voy a unir aquí en el siguiente chinito una cadenita y cierro por acá el chinito me paso los dos espacios tejo punto alto una cadenita y conecto aquí en el siguiente chinito una cadenita de separación y cierro por aquí el chinito tejo el último punto alto de los cuatro punto alto una cadenita y voy a conectar aquí en el último chinito y ahí está una cadenita y cierro el chinito y aquí están ya unidos los cuatro de la hojita esa y aquí ya queda unido nuestro motivo nuestro cuadrito eso es donde va unido nada más aquí ya hay que continuar tejiendo igual como si fuéramos a tejer la vuelta o estar tejiendo la vuelta de la misma manera las uniones ya terminaron va unido de cuatro y cuatro cuatro de una hoja cuatro de otra entonces aquí me salto a donde está la esquina donde tengo las cadenitas de separación y voy a tejer lo que corresponde tejo punto alto una cadenita nuevamente vuelvo a tejer un punto alto tejo las tres cadenitas del chinito y lo cierro tejo una cadenita en el mismo espacio vuelvo a tejer el punto alto y lo cierro así esto de las esquinas no va unido y por aquí inicio a tejer los ocho chinitos o los ocho puntos altos que van de la otra del otro lado de la hoja aquí así hay que tejer igual paso los dos espacios tejo el siguiente punto alto y ya entonces aquí ya quedó unido el primero aquí solo hay que terminar la vuelta para traer ya el otro motivo o el otro cuadro y pegarlo aquí sobre de este entonces aquí yo voy a terminar de tejer toda mi vuelta y les muestro como hay que cerrar porque hay que cerrar igual y vuelvo para unir el número tres bien por acá he terminado ya todo tejer toda la vuelta ahí está así como queda y vamos a pegar el cuadrito número tres que este va unido pues aquí sobre este igualmente así como unimos aquí hay que unir acá de cuatro chinitos aquí y de cuatro acá así en las dos hojas lo cuadramos aquí y hay que unirlo igual de la misma manera les repito por aquí yo ya tengo tejidos todos les decía para empezar a unir hay que tejer primero todos los ocho puntos altos así sin unir tejemos el que va aquí de la esquina y vamos y tejemos aquí el primer el otro lado de la hoja tejemos el primer punto alto una una cadenita y vamos a unir y empezamos a unir aquí aquí donde inician los ocho los ocho chinitos pues ahí en el primero vamos a meter el gancho tejemos punto deslizado una cadenita y cerramos el chinito es lo mismo la unión esta es igual al primero todas bueno todas las uniones son las mismas ya desde el primero que unimos por ahí luego a veces me dejan personas comentarios por ahí el otro de alguien me dejaba un comentario me decían que que quería tejer un mantel pero que a ver por aquí me quedo medio feo donde hice la unión del hilo necesito como que apretar más bueno aquí está ya unido el primer chinito paso los dos espacios tejo punto alto nuevamente tejo una cadenita y voy a unir aquí en el siguiente chinito punto una cadenita y cierro el chinito uno dos espacios y nuevamente vuelvo a tejer punto alto para hacer la otra unión y me decía les decía que me decía la persona esta que quería tejer un mantel dice ya uní los cuatro cuadritos pero pues ya no sé cómo unir los demás de repente hermosas ese tipo de comentarios mejor no suelo no responderlos porque digo no tiene caso si alguien no razona a cómo hacer un mantel pues qué caso tiene qué caso tiene o cómo les puedes decir por escrito de qué manera eso es cuestión de de razonar y si no razonamos pues cómo no hay manera dice si ya pegué los cuatro pero pues ya para pegar los demás ya no se le pensaba yo digo pues así como pegase el primero así se pegan todos o hasta el cuatro que vaya de unido de lo que son dos lados del cuadro por eso les digo pues si no tienen idea de cómo uno dos tres llevo tres tres chinitos unidos voy por el cuarto que es el último que va unido aquí en esta hojita si no tienen idea de cómo hacerlo pues hermosas hay que practicar hay que practicar más si se puede claro que se puede pero les digo luego si es complicado que si no nos logran entender en un video pues muchísimo menos nos van a entender por ahí por escrito aparte de que como siempre les digo pues yo por aquí les presento las muestritas no estoy tejiendo mantena estoy tejiendo caminito estoy tejiendo una muestra nada más para que si ustedes quieren tejer eso pues luego vengan aquí a mi canal y busquen alguna muestrita que les guste y ya la puedan tejer para eso eso es lo que yo hago claro esperando que sea de utilidad a a la gente me gusta cuando alguien me dice pues ya lo he tejido y me ha gustado mucho ahí veo que si le sirvió pero pues definitivamente hay personas que la verdad no no hay ni como ayudarlas o a veces en comentarios también nos damos cuenta que hay personas a quienes les hace falta aprender un poquito más de los puntos básicos y luego venir a hacer algo como pueden ver pues yo como siempre les digo yo trato de hacerlo lo mejor que puedo lo mejor que puedo yo no estoy dando una clase me faltaría muchísimo para darles una clase no 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 tengo ni el tiempo ni la ni la capacidad para poder dar una clase yo aquí este trato de decirles de mostrarles de la mejor manera que yo puedo y este y pues claro esperando que ustedes también lo puedan hacer y claro que lo pueden hacer lo más es tomársela con calma ver los vídeos completos es bien importante que si queremos hacer algo pues hay que ver sin omitir nada porque de otra manera pues no no sería muy complicado y por aquí estoy tejiendo ya al otro lado de la hoja hay que tejer los cuatro puntos altos con su chinito para empezar a unir en la otra hoja igual como lo hicimos en la en el primero que pegamos aquí tengo dos tres y cuatro aquí están ya los cuatro uno dos tres cuatro paso los dos espacios dejo el siguiente punto alto y voy a unir vamos a unir acá hasta acá pasamos igual uno dos tres cuatro y aquí en el chinito número cinco es que vamos a empezar a unir o donde nos estén faltando cuatro es aquí uno dos tres cuatro aquí yo sé que la gente que ya sabe tejer entiende perfectamente bien y y a quienes se les dificulte pues hermosas hay que verlos con calma si se puede hay cosas que que nos cuestan trabajo hacer a mí hay muestritos que también me cuesta trabajo y lo intento una dos tres cuatro cinco veces no crean que me sale la primera es normal y para que estoy terminando de unir ya los cuatro chinitos que está el último que me falta y aquí están ya las uniones de este que les digo debe quedar aquí sobre este para manteles rectangulares o o este algún caminito que sea así también rectangular pues así se van pegando uno sobre de otro y estas uniones son para eso para tejer cuadrado o rectangular así un motivo sobre de otro así hay que ponerlos igualmente si se les complica mucho con unir con hacer las uniones con el gancho pues ser más como les he dicho también se puede ponerlo y con aguja para eso pues termina todos sus motivos completos todos así completitos y van uniendo cuatro chinitos con cuatro chinitos así con su agujita y se les hace más fácil les digo también se puede y bien para acá voy a continuar ya tengo las cuatro uniones y ahora voy a tejer aquí sobre las dos cadenitas lo que se teje en la esquina tejo punto alto una cadenita ahí en el mismo espacio nuevamente punto alto tres cadenitas para el chinito lo cierro tejo una cadenita y en el mismo espacio vuelvo a tejer un punto alto y aquí está ya la esquinita doy lazada aquí en el primer espacio de medio punto tejo el primer punto alto con su chinito uno paso al siguiente son dos y hay que tejer aquí los los ocho puntos altos con su chinito este ya está unido va unido igual así unimos de dos aquí está unido de dos y aquí ya únicamente me está faltando terminar la vuelta voy a continuar terminando mi vuelta de manera normal ya sin unir y está unido y termino y vuelvo para unir el número 4 bien bien para que terminado la vuelta y es así como va hay que unir el cuadrito número 4 que este va unido aquí sobre de este y para este en este uníamos solo de dos de un lado este esto es un lado está unido de un lado este primero también y este de acá pues este ya va unido de dos lados hay que unir este lado y este así como una l dos lados a unir igual las uniones pues aquí de 4 y 4 4 y 4 eso es en lo que cambia este otro cuadrado que este ya va unido de de dos lados y vamos a empezar tejiendo aquí agarramos nuestro motivo nuestro cuadrito y empezamos a tejer aquí en la hojita hay que tejer los los ocho puntos altos con sus ocho chinitos levanto aquí con seis cadenitas paso una dos tres y cierro aquí en la cadenita número tres meto mi gancho y cierro para que se forme ahí el primer chinito paso dos espacios y tejo el siguiente punto alto una dos tres cadenitas y cierro el siguiente chinito paso igualmente dos espacios tejo punto alto tres cadenitas y cierro el chinito hay que tejer lo que lleva tejido aquí los ocho hay que tejer los ocho puntos altos para empezar a unir del otro lado de la hoja uno dos tres cuatro cinco seis seis siete y ocho aquí están aquí vamos a tejer en la esquinita la esquinita son las tres cadenitas que tejemos aquí en la hoja aquí vamos a tejer punto alto una cadenita ahí en el mismo espacio punto alto una dos tres cadenitas para un chinito y lo cerramos tejemos una cadenita y aquí en el mismo espacio volvemos a tejer un punto alto y de esta manera tejemos tenemos tejida ya lo que es la esquina o el pico este por aquí damos lazada y aquí en el primer punto alto medio punto perdón tejemos el primer punto alto ya de los ocho y ahora si vamos a unir vamos a unir les decía aquí esto de este lado entonces empezamos uniendo aquí donde empiezan los donde empieza el primer el primer chinito de los ocho aquí es que vamos a empezar a unir igualmente de cuatro chinitos y en las dos hojas aquí tenemos unido el primer chinito paso dos espacios tejo punto alto una cadenita y conecto o pego en el siguiente chinito aquí está el que sigue metemos el gancho y tejemos punto deslizado una cadenita para cerrar el chinito y lo cerramos y está damos lazada uno pasamos dos espacios punto alto una cadenita y conectamos o pegamos en el siguiente chinito le vamos haciendo lo mismo exactamente lo mismo paso uno dos espacios tejo el siguiente punto alto y aquí llevo tres chinitos unidos vamos a unir el chinito número cuatro que es este ya el último conectamos aquí en el siguiente y es el último que vamos a unir aquí ya en esta hoja aquí están ya cuatro un este chinito unidos y aquí vamos a terminar de tejer los cuatro puntos altos con el chinito para tener los ocho completar los ocho así sin unir aquí está uno paso dos espacios son dos paso uno dos espacios uno dos tres el tercer chinito paso los espacios y aquí este chinito número cuatro de los que nos estaban faltando con estos ya completamos los ocho que lleva la hoja por aquí vamos lazada y nos vamos a pasar a la siguiente hojita aquí empezamos a tejer en el primer espacio de medio punto el punto alto uno y vamos a tejer nuevamente cuatro puntos altos con su chinito sin unir estos no van unidos dos tres y cuatro ahí están ya cuatro chinitos tejidos también de acá de la de la otra hoja una dos tres cuatro estos no van unidos y vamos a tejer por aquí el siguiente y ya ahora sí vamos a empezar a unir dejo una cadinita y voy a empezar a unir aquí en la siguiente hojita aquí están pasamos estos cuatro y en los cuatro restantes es que vamos a iniciar a unir dos cuatro hay que fijarnos que nos estén quedando cuatro aquí ahí está tejemos una cadenita y cerramos el chinito ahí están cuatro y cuatro tejo el siguiente punto alto una cadenita y conecto por aquí en el siguiente chinito cadenita cierro el chinito paso al siguiente espacio tejo punto alto y conecto en el siguiente chinito de los cuatro cierro por aquí con una cadenita el chinito y voy a tejer aquí el último punto alto de los cuatro y conecto por aquí en el chinito en el que falta y aquí de esta manera tenemos unido ya el primer lado aquí está unido ya el primer lado por aquí ya únicamente ya tenemos los ocho únicamente nos pasamos aquí donde hace la esquina y tejemos lo que corresponde punto alto una cadenita tejemos otro punto alto tres cadenitas para el chinito y lo cerramos tejemos una cadenita y tejemos ahí en el mismo espacio el último punto alto el de la esquina donde lleva los tres así y aquí vamos a empezar a unir luego luego inmediatamente aquí en el primer empezamos a tejer los los ocho puntos altos y empiezo tejo el primer en el siguiente medio punto tejo el siguiente punto alto una cadenita y aquí ya que unir vamos aquí pasamos este de la esquina y vamos a unir aquí en el primer chinito en este en el que sigue hay que hacer uniones así a unir los cuatro los cuatro chinitos paso dos espacios tejo el siguiente punto alto una cadenita y conecto aquí en el siguiente chinito cadenita y cierro paso dos espacios tejo el siguiente punto alto una cadenita y conecto aquí en el siguiente chinito y lo cierro paso dos espacios tejo el punto alto una cadenita y voy a conectar y aquí tengo uno dos tres me está faltando uno para los cuatro tejo y los cierro y aquí tenemos ya unida la otra hojita aquí están las esquinas como pueden ver queda así esas son las esquinas entonces aquí ya tejimos los cuatro que van unidos hay que tejer los cuatro que están faltando los cuatro puntos altos con el chinito que están faltando para completar los ocho pero estos ya sin unir una dos tres cadenas y cierro el chinito paso dos espacios tejo el siguiente punto alto tres cadenas para el chinito y lo cierro tejo siguiente punto alto tres cadenas y cierro el chinito paso espacios dejo siguiente punto alto tres cadenas y cierro el cinito y aquí tengo ya los otros cuatro que me estaban faltando para completar los ocho vamos lazada nos pasamos aquí a la siguiente hojita y empezamos a tejer aquí en el primer medio punto un punto alto y estos vendrían a ser los compañeros de estos que van sin unir estos vamos a tejer los cuatro primeros chinitos sin unir estos no van unidos está uno dos tres tres y cuatro aquí están los cuatro que van sin unir si ustedes hacen los trabajos créanme que a medida de que lo van haciendo ustedes van entendiendo este cómo va van razonando de qué maneras cómo va por aquí no sé cuánto se logré apreciar pero créanme que si lo hacen ustedes lo van a van a saber cómo no es complicado por aquí tengo ya los cuatro puntos altos sin unir voy a tejer el siguiente y estos cuatro estos últimos cuatro del lado del hojita si van unidos vamos a unir hasta acá pasamos estos cuatro primeros que son estos y hay que unir en los cuatro siguientes que vendrían a ser estos para que ubicamos el número cuatro uno dos tres cuatro aquí está y es ahí donde voy a conectar para hacer ya la última unión ya esto es lo último que va unido ahí está uno tejo punto alto una cadenita y voy a unir en el siguiente chinito ahí ya son dos tejo la cadenita cierro el chinito paso dos espacios tejo el tercer punto alto una cadenita y voy a unir aquí en el siguiente chinito una cadenita y cierro el chinito paso dos espacios tejo el siguiente punto alto que es el último ya que nos queda por unir meto mi gancho sobre el chinito y lo cierro con lo saco con punto del izado una cadenita y cierro el chinito y de esta manera queda ya unido aquí están ya las uniones es así como va unido aquí ya únicamente me falta terminar mi vuelta hacer lo correspondiente para terminar la vuelta las uniones como les digo pues están hechas es así como va unido como pueden ver ahí está de esta manera por aquí voy a terminar yo mi vuelta y vuelvo para mostrarles ya totalmente terminado y aquí lo tengo ya he terminado la vuelta y pues esto es así como queda mis hermosas así es como queda ya terminadito vean que hermoso se vería un caminito de mesa o un mantel lo que a ustedes les guste por aquí se los mostramos es así como como luce igualmente les repito si ustedes se les complica el hacer las uniones con el gancho pues igualmente se pueden hacer con hilo y con aguja así súper fácil igualmente las uniones de cuatro y cuatro cuatro chinitos cuatro chinitos y les dejo para que para que vean como y yo a este le voy a poner una perlita aquí en el centro de la de la florecita no tengo por aquí mi mi aguja y mi hilo sino por aquí pues se la se la ponía pero se la voy a poner aquí en el mero centro esto de la de la perlita pues es opcional cada quien sabe si se la pone o no yo para ahí les muestro es muy fácil pues solo con hilo y con aguja le damos unas puntaditas y pues ya queda ahí unida y pues bien hermosas con esto concluyo mi video espero les haya gustado muchísimas gracias por el apoyo y por aquí estaremos en un próximo video cuídense muchísimo hasta la próxima